Música Por batismo de oro, alcalde de la Temora Por el tema, no lo he pensado No lo he pensado, no lo he pensado ¡Jeje! Ustedes son parte de una gran sorpresa Para la agrupación alcalde de la Temora Y es para ello que les pido su aprecio Black Music va por la certificación y la licitación De un propósito por batismo de oro Alcalde de la Temora Por el tema, no lo he pensado Por los actos únicos de reproducciones En el territorio militar ¡Eso es lo que todos ustedes En el territorio militar! A esta hora está llamando mi ex El mismo cuenta otra vez Desde que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que no me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy justa y a ti no me importa ¡Gracias! ¡Gracias!